Chutub, quiero, chachutub quiere decir callense para ustedes que no saben hablar en inglés Natalia, eres muy cercana a tu público, te vi en un video Ay, yo también lo vi Donde andabas en tu moto y te paras en el Auditorio Nacional y compras un boleto en la taquilla para regalar Sí, sí, es que, a ver, a nosotros se nos ocurren como loqueras a veces Y aquel día dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo chulo, sabes? Y nosotros tenemos motos, ¿sabes? Yo soy motera desde los 16 años Ay, yo también soy bien moto No, esa es moto madre No, de la otra moto De la moto Esa es con A De la otra moto Este, y bueno, pues dijimos, venga, vamos al Auditorio, en las motos y tal, y así en plan policía Y compramos unas entradas para dáselas a los fans y les encantó, o sea Sí, o sea, me gusta como comprar boletos el día del show y regalárselos a la gente en la calle, ¿sabes? Hacer cosas chistosas, ¿sabes? Porque pues al final, no sé, digo, eso siento que a mí me mantiene cerca de la gente también A mí este niño, el conejo, me gusta comprarle de repente sus truzas Traerle aquí comida pa' perro Pero lo malo es que no me lleva, o sea, me compra lo que ella quiere A mí este le traigo el whiskas, el pedigrí, órale, a tragarlo Y se lo termina comiendo ella Natalia, yo vi otro video que me encantó y eso habla mucho de tu humildad y por con la que te has manejado tantos años y yo sé que nunca vas a perder los pies de la tierra Porque hubo una fan que cantaba una de tus canciones, creo en mí, y de repente ella estaba en la esquina, creo que era Invidente Es una nena Invidente que es de León, Guanajuato Ajá Y este, y yo me mandaron Y se hizo viral este video, todas así reposteándolo Sí, es que pasa que me mandaron el videito en TikTok de Luce Edit, así se llama la niña Y me ponen, o tienes que ayudar a esta niña, es Invidente y canta aquí en el centro de Guanajuato Y yo, joder, pues canta súper bien, ¿sabes? Y empecé a buscarla y puse a todo el mundo en TikTok a buscarla Y me la encontraron Y encontré a su tía y su tía me puso en contacto con su mamá y todo así como muy familiar Y al final acabamos dándole una sorpresa y fui a León y la sorprendí allá y la conocí Y ha cantado conmigo en el Teletón, ha cantado conmigo en el Palenque de León Hemos hecho muchas cosas juntas ya y bueno, pues las que nos quedan O sea, yo siempre voy a estar ahí para apoyarla Hicimos una colecta para sacar dinero y ayudar a su familia Porque son gente muy humilde del centro de Guanajuato y de León Y pues nada, me ha dado mucho gusto poder echarle la mano